Venga tío, ¿cómo le ponéis atención a las palabras de ese gilipollas? ¿No ves que es un niño de teta? Ni volviendo a nacer lo haría igual Yo que tú, obviaría las palabras de ese mierda Oye que lo que Que cura, que cura, diablo, que maldita cura Tanto tiempo que duraste pa' sueltarme esa basura Tú eres el único que cree que tu cotorre dura Tan tan dura como un pollo que yo vi ayer la fritura De tres días, sin frenos, con la misma melodía Tú eres un niño que salió los otros días Pues tú hablame de avería y dije que tú prendes Hasta la policía, tú te estás llevando el diablo Tú no tienes ni alcancía, yo Estás buscando que te ajorques, tú eres un torpe Tú lo que eres un masoquita, maldito recoge golpes Yo, después de esta, no te pienso responder En tu velorio no va a haber ni galletitas, ni café EPD en pa' descanse Después de esta ya no hay chance Después de esta no hay respuesta, que contigo no hay avance Mejor me pongo a ser como otro disco de romance Es lo que me fumo un tabaco jugando Game Boy avance Mi gente de Santiago que tan fría Saludo pa' la tía, ella misma está diciendo que partía La que yo te di cuando tiré los otros días Y con esta, uh, que desaparecía Dime qué te digo Hasta tus fanáticos son testigos De que tú eres hembra y no sales conmigo Te di tu remata Acompañada de un saco de trompa Es que los gallos maninos no se paran a pelear Me gustaba ver tus carres perralaz Y cuando Juan ataja el chile te decía Que no había lo del taxi Te iba caminando, estoy llegando casi casi Sin freno, aja, la burla de los paparazzi Mamá huevo, quien te dijo que tú eres rapero En tu blog que todo el mundo te agalletea Tú eres un cuero Yo vengo del bajo mundo, represento al guero Y bochando a los palomos como el doctor maquijero Ustedes están como pa' los tiempos de mi teljota Ahora es que tú estás truqueando los teléfonos con botas Los groupies que le doy es que tú le llamas mamota Lo que tú le dices pinta son ropa de limpia bota Tú eres de los que se anotan sin nunca invitarlos Tú eres la razón por la que hay rapero malos Los que me entran ganas de agarrar y estrangularlos Pero como estamos en cuarto mejor déjame soltarlos En el army Era yo el que daba la para En el army A mí era que todo el mundo me esperaba En el army No había oponente que contrapirara Porque yo saltaba con una maldita vaina rara En el army A todo este palomo se lo metí En el army En Instagram rumbo a 300.000 En el army Tú no tienes pa' frontearme a mí Yo estoy claro contigo que tú lo quiero un infeliz Venga, creo que has abusado con él No te cansas de pisotearlo Ya creo que es suficiente Espérate, JV, déjame decirle algo más que tengo aquí Que dice yo Mi cuenta de YouTube me la hackean Con el semáforo también se liquidan A mí desde hace pila me montan Pero me le llevé el sonido desde que se descuidan Quico el crazy fue el primero que se fue Pero sin mala fe Fue que Juan no le quería responder Como a mí que me descontan hasta los polochés El contrato de la lia yo no vi ni una rosé Y que fue tan bien hasta los temas que grabé Que quisieron agarrar y que que cuánto yo pagué Entonces dime tú papá yo nunca traicioné De la nada se me entró un programa y me desintalé La historia de Buloba fue igualita Cuando se le quitó 3.000 comentarios de los lapisitas Como a mí que me amenazan Tú verás malocorita Y este niño que llevaba es más tabla que la tablita En el army era yo el que daba la para En el army a mí era que todo el mundo me esperaba En el army no había oponentes que contrapirara Porque yo saltaba con una maldita vaina rara En el army a todo este palomo se lo metí En el army en íntegrán rumbo a 300.000 En el army tú no tienes pa' frontearme a mí Yo estoy claro contigo que tú no quieres un infeliz Tú no sabes quién te habla Sí, yo El mismo malocorita JB Produciendo Esto se hizo aquí En HLS Productions Sos Dólar Entertainment K&N Maleconcito City Bloque 30 Bloque 357 Desalma a tu madre Tú eres de na' La movitur malocorita La víctima Prendelo Cala calambre Represent Bloque 357 Bloque MK Ñañó Bloque de Chihuahua Heriberto funding Subtitulado Loque ni Les